de profesión soy licenciada en comercio exterior tengo 46 años mamá de unos cuatitos de 5 años trabajé muchos años para gobierno muchos muchos años para gobierno más de 15 años para que te den unidad fui empleada hasta que me di cuenta que un empleo no me iba a dar el estilo de vida que yo quería y cuando tú buscas el universo te pone las oportunidades así fue yo entré a esta industria por salud tenía precisamente del estrés que manejaba porque tenía un puesto directivo en gobierno y del estrés que manejaba tenía muchos problemas de salud pues me llegó una oportunidad entré por salud pero me quedé por el esquema de negocios yo lo comprendí desde el día uno esto que dice Antonio de consumo organizado comisión de negocios es en realidad yo todavía no entiendo cómo no todas las personas quieren hacer multinivel soy una apasionada y una enamorada de esta industria y pues la vida me ha llevado por diferentes opciones hasta que llegué aquí la verdad es que soy muy bendecida de las redes de mercadeo porque en las 3, 4 empresas que he estado me ha ido bendito Dios bastante bien pero no he llegado a mi meta mi meta es pararme en un escenario ante miles de personas llegar a generar ese ya luego les platicaré con detalle y estoy convencida de que Newme es el vehículo que me lo va a dar pero ¿por qué les platico todo esto? porque el día de hoy siéntanse si es la primera vez que escuchan o que están aquí y los invitaron a escuchar sobre esta oportunidad siéntanse afortunados y bendecidos porque esto si lo escuchan con apertura les puede transformar su vida así como yo una vez estuve en un salón de hotel escuchando por primera vez una oportunidad quizá ese día es hoy en donde esto puede cambiar el resto de tu vida entonces espero así sea déjenme compartirles pantalla para ahora sí contarles de qué se trata esta maravillosa oportunidad primero yo tengo la fortuna de ser parte de un equipo el equipo Sinergia que es un equipo con una trayectoria una experiencia increíble hay una frase que me encanta de Jim Rohn si no lo conocen Jim Rohn es un gurú de liderazgo en tema de esta industria obviamente en el ámbito empresarial y él tiene una frase que amo que dice somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas o a las que más escuchas el dejarte guiar llevarte de la mano de personas que ya lograron el éxito es solamente seguir sus pasos estas tres personalidades que ven aquí son los primeros diamantes de México y obviamente están encabezando todo este liderazgo de equipo para mí es un honor y una fortuna ser parte de este equipo porque yo sé que vamos a transformar la vida de miles y miles de personas gracias a su guía y así se llama equipo Sinergia y yo soy más de platicar más de que dar detalles de la presentación porque al final trato de transmitir la emoción de lo que esto puede hacer en tu vida pero si estás aquí si estás aquí por primera vez es porque estás buscando algo porque hay algo que te conectó de la invitación que te hicieron quizá estás buscando ganar más dinero quizá estás buscando mejorar tu salud quizá no te sientes completa en tu desarrollo personal quizá estás buscando ser parte de una comunidad cualquier cosa que estás buscando y que te movió a estar aquí es lo que va a ser si es que decides ser parte de este movimiento porque al final somos un movimiento somos una comunidad de personas mejorando o tratando de mejorar nuestra calidad de vida es lo que te va a mover siempre siempre el por qué tú arrancas es el por qué te va a mover en mi caso solamente es mi familia son mis niños fui mamá muy grande tengo como te decía unos cuatitos de 5 años tengo 46 así es que fui mamá un poco grande y soy mi motor porque número uno yo quiero estar bien cuando ellos tengan 15, 20 años obviamente pues voy a tener yo 60 y tantos necesito estar bien en temas de salud en sentirme bien tener la energía pero también quiero quiero 100% tener la tranquilidad para poder cumplir todas las necesidades que ellos tengan yo vengo de una familia en donde lamentablemente mis papás no tuvieron una economía saludable mi papá es una larguísima historia que aquí no se las voy a contar pero mi papá falleció hace muchos años falleció súper joven tuvimos un negocio muy próspero y en la crisis del 94 aquí en México para quienes son de México lo perdimos todo todo o sea de vivir en el campestre ir a las mejores escuelas nos quedamos literalmente en la calle y eso le pegó terriblemente a mi papá se le vino un cáncer de colon muy agresivo y falleció súper joven lamentablemente nos dejó con muchísimas deudas y que mi mamá vino arrastrando hasta pues que dependió 100% de nosotros yo trabajé desde los 17 años para sacar adelante a la familia y pues mi mami acaba de fallecer hace un año y toda su vida después de que pasó eso hace pues imagínense mi papá perdió el negocio en el 96 desde ese entonces prácticamente ellos dependieron de nosotros y por qué te platico esto porque es algo que no quiero repetir yo no quiero repetir esa historia que al final de cuentas fueron circunstancias completamente adversas una crisis tremenda en nuestro país pero las decisiones que tome el día de hoy van a determinar la manera o mi calidad de vida en 5, 10, 15 años entonces estoy aquí porque difícilmente un empleo me va a dar la tranquilidad y la seguridad de que voy a tener una libertad financiera cuando me quiera retirar o cuando ya no pueda trabajar entonces lo que sea que te haya movido qué bueno que estás aquí porque estoy convencida que esto va a cambiar tu vida ahora esto es algo que yo lo escuché hace mucho tiempo cuando inicié literal en las redes de mercadeo sobre el cuadrante del flujo del dinero nunca en la escuela soy licenciada de comercio exterior como te platiqué estudié muchos años de hecho después hice una maestría que no terminé por eso no puedo decir que tengo maestría pero nunca me hablaron de las diferentes formas de generar ingresos solamente te enseñan a ser empleado poner un negocio tradicional más retador entonces esto lo conocí gracias a que leí el libro de Padre Rico Padre Pobre si ya lo leíste seguramente conoces este concepto pero hay cuatro formas de generar dinero dos de ellas están en el cuadrante digamos lineal y dos en la parte completamente independiente ahora ¿qué me refiero? hay dos formas de ganar dinero que dependen cien por ciento de ti de tu tiempo de que tú estés ahí que si tú te quieres ir una semana de vacaciones pierdes por completo el ingreso y estas dos formas son empleado o autoempleado empleado obviamente es una persona que trabaja en cualquier empresa en trabajo normal el que conocemos la mayoría de las personas y un autoempleado es alguien que es independiente un médico un dentista alguien que tiene una profesión y que pone su propio negocio en donde cien por ciento del ingreso depende de él o de ella estos dos tipos de ingresos dependen cien por ciento de tu tiempo insisto si tú te vas al final de cuentas pierdes la manera en que generes o tu fuente de ingresos pero también hay otras dos formas inteligentes de empezar a construir y no quiere decir que no se puedan combinar puedes iniciar con una en el cuadrante del ingreso lineal y poco a poco irte pasando hacia el el ingreso en donde te va a generar el residual en donde tú puedas generar ingresos sin necesidad de estar y eso es empresario inversionista es tomar decisiones en donde poco a poco puedes construir un ingreso en donde no vas a necesitar estar ahí y este tipo de negocios redes de mercadeo es la manera más inteligente de hacerlo porque no requiere grandes niveles de inversión es como poner un negocio y en broncarte o llegar a tener que pagar renta mes a mes empleados impuestos y algo que al final de cuentas te implique un compromiso que en gran medida las personas que inician como empresarios terminan cerrando su negocio 8 de cada 10 empresas aquí en México cierran dentro del primer año entonces al final este tipo de negocios si es la primera vez que escuchas te permite empezar a generar un ingreso extra sin necesidad de poner tanto en riesgo y eso fue lo que a mí me apasionó porque al final de cuentas lo más inteligente yo me coachó mucho con una colombiana que se llama Margarita Pasos y ella dice mucho que las personas no tienen problemas de deudas tienen problemas de ingresos ¿a qué se refiere ella? a que el tema no es que necesitas ahorrar y dejar de gastar el tema es que necesitan buscar fuentes de ingresos adicionales que te permitan generar eso que te lleve a tener el estilo de vida que tú buscas esto es esto es la manera más inteligente de hacerlo ahora seguimos algo súper importante no podemos estar ajenos a que el mundo digital está aquí no podemos aunque no importa la edad que tengas no importa la época en la que hayas nacido no importa si no te montas a la era digital no existes si es que tú tienes un negocio el que sea que tengas y quieres tener resultados hoy en día no hay manera de estar en la era digital en redes sociales en internet no hay forma yo que soy modelo 77 me ha costado mucho trabajo porque al final yo no nací con esto pero hay que hacerlo hay que vencer esos miedos que te lleven a hacer las cosas que funcionan y aquí te pongo unos ejemplos de por qué si tú decides quedarte en un modelo tradicional en donde pues voy a crecer poco a poco dándome a conocer volanteando todavía hay personas de verdad y obviamente el respeto completamente que me dicen es que voy a mandar a hacer volantes para ir a repartir en las esquinas y darme a conocer hoy en día ya no es algo viable ya no es algo viable entonces necesitamos entender que el área digital es hoy hay que montarnos y sabes que es lo mejor de todo que la empresa nos da las herramientas y los líderes nos dan un sistema para poderlo hacer no importa si nunca en la vida has estado dentro de esta industria de redes sociales o más bien de este sistema de redes sociales lo puedes aprovechar ahora estos como te digo son algunos ejemplos en donde Uber vino a revolucionar la industria del transporte Airbnb la industria del hospedaje Amazon ni se diga el tema y en la pandemia más ahora ¿qué esperas? ¿qué esperas para montarte a esto? ¿no sabes cómo? no importa aquí te decimos es parte de los beneficios que tienes al ser valga la redundancia hacer parte o integrarte a un modelo de negocios que está dentro de este de este sistema de tecnología o internet entonces es solamente abrir tu mente como te decía y dejarte ya no puedes perder más tiempo el tiempo apremia mientras cada año que tú decides tomar acción cada año que tú decides es un año que te va a costar para poder alcanzar la tranquilidad y el estilo de vida que te mereces y que se merece tu familia ¿por qué NewMe? después de todo esto que te platiqué de la tecnología y de los diferentes formas de generar ingresos ¿por qué NewMe? yo he conocido n cantidad de empresas hay miles de empresas allá afuera obviamente y cada una te va a compartir las ventajas más importantes yo te voy a decir qué fue lo que vi en NewMe y por qué decidí a pesar de que se supone ya no iba a hacer más redes de mercadeo ¿por qué decidí tomar acción en NewMe? número uno porque es una empresa que tiene todo un sistema de soporte empresarial está ubicada en Utah que es donde es la madre de todas las las empresas de redes de mercadeo laboratorios tiene laboratorios propios fue creada en 2021 julio de 2021 está ya en 60 países en dos años que tiene la empresa somos más de 200 mil clientes en todo el mundo 200 mil en dos años puedes imaginar tú ponte en la perspectiva de que inicias tu negocio y en dos años lo tienes en 60 países en 200 mil con 200 mil clientes te puedes imaginar la dimensión de esto cuenta con una tecnología patentada que ahorita te voy a hablar de eso y obviamente obviamente es algo que nadie más tiene eso fue lo que a mí me enganchó hoy en día Newme no tiene competencia en tema de producto y de tecnología que ofrece no hay competencia pero más importante quién está detrás Steven Scott que para mí es alguien de admirar no tenía el placer de conocerlo o de conocer su trayectoria pero él es un empresario de renombre de hace muchos años que creció en la industria o en el negocio de la venta de productos a través de infocomerciales de venta por comerciales de televisión y siempre buscó tener productos completamente disruptivos y diferenciadores para lanzar al mercado fue así que se convirtió en el número uno en este tema de negocios este tipo de negocios a nivel mundial generando más de cuatro mil millones de dólares en ingresos y de esa manera es un referente es autor de libros lo han entrevistado los las personalidades más grandes de Estados Unidos sin embargo a pesar de que él ya tenía todo el éxito empresarial como te decía hace un rato cuando te pica ese bichito de emprendedor no te puedes quedar quieto porque es parte de tu ADN decidió seguir incursionando en negocios disruptivos y obviamente seguir llevándole al mundo algo que cambiara su vida y así fue conoció a un científico que ahorita les voy a platicar que tenía algo completamente innovador y lo puso en un sistema de negocios que pudiera llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas ¿a qué me refiero? conoció a este maravilloso científico que se llama Lyle McWilliam perdón mi pronunciación que él es un científico canadiense de hecho pueden entrar a internet todo esto que les platico lo pueden checar en internet siempre les digo no me crean a mí pueden verificarlo que él se dedicó toda su vida a desarrollar suplementos nutricionales de diferentes tipos cápsulas polvos demás pero siempre tenía un reto siempre siempre en el hecho de que por muy bueno que fuera el suplemento que tuviera la mejor calidad de nutrientes no dependía de la calidad del suplemento sino de la absorción del sistema de absorción de cada persona para que ese producto funcionara entonces siempre tenía ese reto decía bueno es que podemos tener de verdad una calidad extraordinaria pero si la persona tiene pésimos hábitos si tiene no sé está intoxicado si consume exceso de medicamentos si su sistema digestivo no funciona bien el producto no va a absorberse a tal grado que en muchos casos lo que tú te tomabas de suplemento solamente el 6% 6% de eso se absorbía en tu organismo 6% imagínate que grave o sea porque a veces inviertes en tu salud en suplementos sumamente buenos o incluso costosos para que solamente el 6% esté absorbiéndose ¿qué fue lo que hizo entonces este maravilloso científico que por cierto hay varios videos de él de entrevistas explicando toda esta tecnología obviamente con temas técnicos pero vale la pena escucharlo que desarrolló una patente porque estamos patentados en donde todos los nutrientes todos los nutrientes se pueden asimilar de manera sublingual eso fue o esto es lo que va a ser un antes y después en el mundo de la suplementación antes y después se llama HydroStab y lo que hace es que a través del agua no voy a entrar en tantos detalles técnicos pero a través del agua es una es literal la base es agua porque somos en gran mayoría nuestro organismo es agua y a través del agua integra nutrientes que divide en nanopartículas chiquitititas para que puedan ser absorbidos a través de todas las conexiones que tenemos o venitas que tenemos debajo de la lengua y en 60 segundos escucha esto 60 segundos esté funcionando en torrente sanguíneo te puedes imaginar lo que eso significa ahora el principal nutriente o el reto más grande en temas de nutrientes que hay hoy en día a nivel mundial es el antioxidante más poderoso que existe que ahorita te voy a platicar de eso resulta que aunque la mayoría de las personas hoy en día todavía no lo conocen todos los días yo platico con personas y me sorprendo porque el 99% jamás había escuchado sobre el glutatión el glutatión es el regenerador celular más importante que hay es el antioxidante maestro de tu cuerpo después del agua es lo más abundante que tienes y está involucrado en más de 400 funciones en tu organismo ¿por qué nunca habías escuchado de él? porque hasta antes de Neum no había forma de hacer que tú tomaras glutatión lo produce tu propio cuerpo tú solito lo produces y es la manera en que tu cuerpo se está constantemente regenerando y recuperando de todas las situaciones ante que los ponemos estrés mala alimentación ejercicio todo todos los radicales libres que se generan por diversas circunstancias el glutatión nos ayuda a revertir a poder eliminar todos esos radicales libres bueno la cuestión es que no había hasta antes de Neum manera en que una persona tomara glutatión si es que no lo estaba produciendo de forma correcta solamente intravenoso la única manera es que antes de Neum que una persona pudiera tener glutatión era de manera intravenosa pero eso es súper invasivo súper costoso o la otra porque si ya conoces el glutatión seguramente has escuchado otros productos es con precursores ¿qué significan los precursores? los precursores son los ingredientes que conforman el glutatión que justamente hacen que el glutatión se produzca en tu cuerpo entonces los productos que hay afuera en el mercado son precursores es decir son nutrientes que te tomas en polvos o en cápsulas que hacen que tu cuerpo produzca glutatión pero ¿qué pasa con los precursores? volvemos al tema de los suplementos normales depende del nivel de absorción de tu sistema digestivo de tu intestino de tu hígado porque al final todo pasa por el hígado para que los precursores funcionen entonces en gran medida por muy buen producto que haya va a depender de eso pero Newmy lo solucionó lo solucionó con este maravilloso científico y con la visión de nuestro fundador para poder llevar esta tecnología sublingual a todo el mundo somos la primera empresa si esto lo llegas a comprender somos la primera empresa en el mundo que pone en la mano de cualquier persona porque el intravenoso es súper costoso o sea lo pueden financiar o lo pueden costear más bien personas que quizá ya tienen algún problema de salud muy grave y que no les importa pagar 200 dólares semanales en un suero intravenoso perdón pero aquí con un costo súper accesible ahorita hablaremos de esto además hay una forma de ganar dinero accesible a cualquier persona en 60 países 60 países para que puedan tener el nutriente y el antioxidante más poderoso para que tu cuerpo se regenere ¿te puedes imaginar lo que eso significa? y lo único que tienes que hacer lo único es tomarte una tapita ponerla debajo de tu lengua 30 segundos hacer buches un minuto y en 60 segundos el glutatión el antioxidante más importante en tu cuerpo va a estar funcionando a nivel torrente sanguíneo es que esto es es grande es grande para quien lo llega de verdad a entender yo he estado hablando con varios especialistas en salud médicos y y de verdad es 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 que no todavía no puedo creer la bendición que tenemos y simplemente es cuestión de de entrar un poquito investigar porque además todo está en internet la empresa tiene n cantidad de herramientas en donde te puedes adentrar a lo que significa esto pero sabes aún más que fue lo que hizo la empresa adicional a la molécula del glutatión le puso precursores para que no solo tengas la molécula sino que puedas producir o o hacer que tu cuerpo produzca glutatión más otros antioxidantes como la curcumina vitamina C bueno es un producto súper completo pero imagínate con una patente que nadie más tiene ahora porque la importancia de consumir glutatión porque a partir de los 21 años tu cuerpo disminuye su producción eso no es lo más grave porque al final de cuentas es parte del envejecimiento lo más grave es la mala alimentación los malos hábitos consumo de medicamentos y el estrés el estrés acaba el exceso de cortisol que se genera por el estrés que vivimos todos los días acaba con la producción de glutatión por tu cuerpo baja los niveles de una manera impresionante imagínate que tú todos los días estás dándole esa dosis que tu cuerpo requiere además no sabe a nada en un minuto tienes el antioxidante más poderoso en tu organismo y lo puedes compartir con cualquier persona en 60 países esto es la oportunidad más grande que yo he visto en mis 12 años que tengo haciendo redes de mercadeo y espero que los que estén aquí en la sala que ya son parte de Newme ya lo lo hayan entendido y los que apenas están escuchando por primera vez al momento de que empieces a consumirlo porque además déjame decirte que tenemos garantía de satisfacción pero ahorita te hablo de eso ¿qué más hizo la empresa? no sólo estaba satisfecho con regenerar tu cuerpo por dentro sino también por fuera que por cierto no les integré en los testimonios mi testimonio no ahorita se los enseño al final si se quedan al final les voy a mostrar mi testimonio porque está increíble no se los integré se me fue por completo integré a la presentación aparte dijo vamos a regenerar el cuerpo por dentro pero también por fuera es un spray es un tópico que ayuda a que las personas simplemente poniéndose el spray incluso yo dejé mis cremas de día de noche solamente me pongo pantalla solar y te regenera por completo tu piel yo tenía un problema de melasma que insisto si se quedan hasta el final les enseño mis fotos el antes está bastante feo pero bueno ahorita de ver es más me acaba de llegar ayer un recuerdo de hace un año no me puse a llorar de cómo estaba mi piel y de cómo ha mejorado tengo yo dos meses y medio más o menos consumiendo el producto y ahorita se los muestro es un spray tópico que también tiene glutatión curcumina L-cisteína colágeno y ácido hialurónico que son los principales nutrientes de nuestra piel esto es insisto algo bien importante porque entonces ayuda hasta que las personas trabajen por dentro y se nota por fuera además y los testimonios ahorita les voy a mostrar algunos lo que les comentaba lo que te comentaba garantía de satisfacción si alguien no le gusta el producto no sintió ningún resultado te regresan tu dinero puedes creerlo imagínate que es que es que mientras más yo lo platico y lo hablo todos los días con las personas ya no me dicen ya no hables porque mi esposo me dice es que todo el día hablas de Newmich que barbaridad es que sí esto tiene que conocerla conocerlo todo el mundo garantía 100% de satisfacción ¿qué empresa te da esto? tú no te tienes que preocupar por si alguien a quien se lo recomendaste oye es que no me gustó es que yo no vi ningún resultado no te preocupes si ya no quieres consumirlo la empresa te regresa tu dinero estos son algunos testimonios al final yo siempre digo el más importante es el tuyo por eso les quiero mostrar el mío por eso precisamente les quiero mostrar el mío porque eso es lo que hace que te enamores ahora entramos en mi parte favorita porque yo estoy convencida que la calidad de vida no se trata solamente de salud sino también de un equilibrio en diferentes áreas y una de esas en gran medida es el tema económico ahora no necesariamente tienes que hacer la parte del negocio si tú solo te quieres enfocar en consumir hay un programa para clientes súper bueno en donde consumen no hay ninguna compra obligatoria tienes descuento incluso te pueden hacer un descuento maravilloso y vas a estar consumiendo mes a mes lo que tú necesites y también aplica la garantía y todo sin embargo si ya tenemos algo tan bueno en nuestras manos lo podemos compartir a cualquier persona en cualquiera de los países en los que la empresa esté ¿por qué no ganar dinero? si de todas formas lo vas a recomendar ¿por qué no ganar dinero? y te voy a platicar las formas de ganar dinero es súper simple en realidad es un plan yo nunca he visto algo tan fácil entonces generalmente las empresas tienen 10, 12 bonos 8 bonos en este caso tenemos 4 diferentes bonos 4 en donde tú ganas por invitar personas ya sea clientes o miembros que aquí se les llama miembros ganas un inicio se te paga semanalmente vas a ganar si construyes una organización con un sistema de 3x3 que tenemos en donde puedes ganar se llama poder de 3 si tú construyes 3, 9, 27 la empresa te recompensa por crear organización un bono por recompras de toda la gente que tengas hasta su séptimo nivel te pagan un porcentaje por las recompras que ellos hagan esto está bien interesante porque al final la gente no va a querer soltar el producto lo va a seguir reconsumiendo y obviamente si ya estás llegando a ciertos niveles de liderazgo te recompensa también entonces te voy a dar un ejemplo simple para que tú puedas visualizar lo que puedes lograr si es que decides construir esto como negocio antes de eso solo te quiero aclarar que un dólar equivale un punto esto es bien importante porque además el costo del producto es el mismo en todos los países se adiciona nada más los impuestos y el envío obviamente los impuestos en los países que apliquen no en todos aplican los impuestos pero cuesta lo mismo o sea el modelo de negocio es que tú decías un punto es un dólar ahora cómo puedes ganar construyendo una organización recomendándole a las personas que mejoren su salud que empiecen a cambiar su vida con algo que nadie más tiene y que tiene garantía de satisfacción tú invitas a tres personas y vas a ganar esto supone este ejemplo está hecho como si estuvieras creciendo semana a semana semana uno invitas a tus tres y qué es lo que hizo la empresa lograr que en tu primer semana recuperaras tu inversión porque algo bien importante el dúo o el combo de productos cada uno cuesta 50 dólares se te recomienda iniciar con el dúo que es uno un sublingual y el spray y son 100 dólares 50 dólares yo conozco muchos otros precursores de glutatión precursores y están al doble muy por encima del precio de lo que tiene la compañía entonces tú inicias 100 dólares es la inversión 100 dólares negocio en 60 países 100 dólares con toda una infraestructura bueno y en tu primera semana si invitas a tres puedes recuperar tu inversión incluso ganar un poquito más 125 dólares el siguiente paso es obviamente empezar a duplicar esto es un negocio de duplicación puedes tú seguir invitando pero esto es simplemente haciendo lo mínimo invita o más bien inscribiendo a tres porque una cosa es que los invitas y otra cosa es que se inscriban inscribiendo a tres lo duplicas en la segunda semana te generan 27 dólares de lo que ellos hicieron en la tercera semana ayudas a que eso se dupliquen son 81 dólares y así sucesivamente el tema es que cada persona inscriba a tres personas que van a ayudar a mejorar su salud muchas veces las personas me dicen ay Lore es que qué pena cómo voy a invitar a alguien tú crees que esto es bueno y ha mejorado tu salud sí no te gustaría que alguien más lo tuviera sí claro háblale de él si esa persona decide tomarlo qué bueno y si no no pasa nada es como ahorita yo les compartí la película de un millón de kilómetros o millones de kilómetros no me acuerdo en español bien cómo se dice cómo se traduce no quiere decir que si todas las personas la ven o si alguien no la ve a mí me va a afectar no simplemente es algo que para mí me impactó y me marcó de verdad esa película el sábado que la vi y que me encantaría que alguien más la viera porque es una historia inspiradora pasa lo mismo tienes algo muy valioso lo recomiendas si alguien lo consume qué padre y si no no pasa nada simplemente tú lo estás compartiendo para que esa persona mejore su salud y así sucesivamente y esto es sólo un ejemplo de lo que puede ser posible con el simple hecho de mejorar tu salud y hablarlo con otros eso simplemente hay una frase como les decía de Antonio que le dice consumo organizado comisión de negocio a mí justamente consumo organizado comisión de negocio tú entras compras tu producto invitas a tres a que compren el suyo y así sucesivamente ahora no se logró por semana no pasa nada lo puedes generar por mes también no pasa nada si es que hay alguien que quiere un poco más lento el tema es el tema el tema es que aquí cada persona crece a la velocidad que decida crecer simplemente tenemos todo un sistema guía equipo que te va a llevar de la mano para que tú simplemente quieras consumir perfecto consumes si después te quieres integrar como negocio si quieres empezar a generar es más si solamente quieres que te salga gratis el producto lo puedes hacer si quieres empezar a ganar te vamos llevando de la mano de acuerdo a lo que cada persona que se integra a Newme quiera lograr y eso es somos una comunidad de personas que estamos ayudando a otros a mejorar su calidad de vida de acuerdo a lo que cada quien esté buscando este es el equipo sinergia obviamente como te decía en un principio hay mucha experiencia detrás son personas que han generado hasta 100 mil dólares mensuales en ganancias en sus anteriores compañías y todo eso que les ha llevado años años obtener lo están poniendo a nuestro alcance para simplemente nosotros duplicar entonces pues eso es espero estos son los paquetes que hay opción algo bien importante de los paquetes es que generalmente las personas inician con el combo de 100 como te decía inicias tu inversión de 100 dólares es el dúo pero también hay otros paquetes en donde te regalan producto el de 300 dólares por ejemplo te regalan un producto el de 500 te regalan dos y el de mil te regalan cinco entonces obviamente si te interesa tener producto para empezar a compartir estos valen mucho la pena muchísimo la pena sin embargo no es obligatorio cada persona decide con qué kit arrancar con qué paquete de acuerdo a la velocidad a la que quiera crecer cualquiera de estos te dan acceso al modelo de negocios que tenemos hasta eso no te implica o la empresa no te forza a tener que arrancar con un paquete grande porque tenga mayores beneficios y eso conforme vas conociendo la compañía te vas dando cuenta que es simple es solamente una empresa que genuinamente la filosofía y hoy lo hablaba con Toño la filosofía empresarial del dueño es ayudar a millones de personas a que tengan una mejor calidad de vida él no tiene la necesidad de hacerlo pero él ya lo logró es una filosofía de muchísima sencillez muchísima humildad te recomiendo busques googlees en internet Steven Scott te vas a sorprender de quién está a la cabeza de este proyecto y al final de cuentas somos sus socios imagínate que un multimillonario te está invitando a que te asocies con él eso es la oportunidad que tienes el día de hoy por 100 dólares 100 dólares que además te dan producto entonces cualquiera de estas opciones que tú seas me urge empezar a mejorar mi salud y mejorar mi economía quiero probar el producto o necesito más información acércate a la persona que te invito porque no puedes irte a dormir son casi las 9 de la noche ay perdón que luego me alargo y hablo mucho pero me emociono tanto y más porque justamente vengo de una reunión no, no, no que ya luego se enterarán este porque de verdad la vida te va poniendo a las personas correctas en el momento que tienen que estar y por eso llegué corriendo a la presentación pero vengo tan, tan emocionada de lo que se va a dar y por eso se los trato de transmitir no te vayas a dormir el día de hoy sin contactar a la persona que te invitó seguramente ella o él va a hacer lo mismo para que tomes una decisión porque postergar mañana ay mañana te digo así nos llevamos la vida mañana empiezo mañana y pasa mañana y pasa una semana y pasa un mes y de repente volteas y ya se acabó el año y resulta que vuelves a poner los mismos propósitos en 2022 no decide hoy hoy que quieres cerrar 2023 con otra historia con metas metas cumplidas y no con propósitos y esa decisión es simple 100 dólares que van a transformar tu vida te mando un abrazo muchísimas bendiciones gracias por escucharme y perdón todo mi emoción pero de corazón de corazón espero que esta información haya llegado también a tu corazón y decida ser parte de esta historia porque vamos en grande vamos completamente en grande un abrazo ay el testimonio testimonio ahí va no me van a criticar porque van a decir no Lorena esa no eres tú sí espérenme miren este se los voy a tratar de hacer grande este este es como tenía yo la piel ahorita les pongo otra son dos fotitos esta espérenme ahí está la otra vean mi piel cómo estaba vean y de verdad esto fue la foto anterior sí fue hace un año esta fue justo cuando empecé a tomar el producto hace yo empecé como a mediados de junio empecé a tomarlo no y aquí no se aprecia ni siquiera como de verdad estaba estaba siempre enrojecida ya me empezaba a arder mucho porque tenía un problema de melasma bien inflamada de verdad las personas que me conocían es más mi esposo me decía Lore necesitas ya intenté un par de tratamientos dermatológicos que no me hicieron de hecho uno me quemó bastante la piel y no vi ningún cambio además carísimos carísimos por eso yo me enamoré de esto y no les digo cómo me siento por dentro entonces si les sirve ahí lo tienen lo pueden compartir porque además voy por más yo me quiero ver en un año como estas fotos que comparten de Estados Unidos de un año después porque ya hay gente que tiene un año consumiéndolo quiero rejuvenecer detener el proceso de envejecimiento que tiene nuestro cuerpo porque además me siento como nunca trae un problema de rodillas tremendo de articulaciones amanecía todos los días con las manos adormiladas ya estaba perdiendo mucha fuerza para abrir para abrir envases me costaba yo siempre decía a mi esposa por favor ayúdame no puede abrir ya refrescos porque toda mi familia tiene problemas de artritis entonces no 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 les puedo platicar aquí media hora más de todo lo que ha significado el producto pero esa soy yo muchas muchas gracias por este por escucharme les mando un abrazo muchas bendiciones y no podemos guardarnos esto en nuestras manos háblenlo todos los días todos los días con alguien porque allá afuera hay mucha gente que necesita new me mucha gente mucha gente nos va a decir que no me importa va a llegar la persona indicada y va a llevar esto a grandes niveles porque necesitamos muchos portavoces un abrazo bendiciones hasta luego buenas noches chao gracias Toño gracias bye excelente presentación buena noche excelente muchas gracias excelente poderosa poderosa un abrazo Gracias.